¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Muchas gracias por estar aquí. De igual manera, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por el apoyo económico brindado al municipio de Tlatenango para la realización de este festival, en el que gozaremos de eventos culturales de talla internacional. Y el día de hoy podremos disfrutar del grupo Swim Beans, quienes nos ofrecen una mezcla de ingredientes del pop, rock, soul, jazz y blues, Swim Beans Jazz. Muchísimas gracias. Entonces, espero disfruten de esta presentación. Que tengan una agradable noche. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 But it got good class And it got cut style Gracias ¿Qué tal? ¿Si se escucha bien? ¿Si se oye la voz de la muchacha? ¿Si se oye la voz de la muchacha? ¿Qué tal? ¿Si se escucha bien? ¿Si se escucha bien? ¿Si se escucha bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la voz, Tania Serrano. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.